Gracias. 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 pues pasaría. Y al hecho de que hoy tenemos un teléfono que sirve para casi todo menos para hablar. Y que justamente se inició como el cortar el cable para seguir hablando, pero hoy sirve para muchas más cosas. Y resulta que Víctor, que era esta persona, por aquellas casuarias de la vida, es el hermano de uno, gran amigo mío. Luego lo descubrí, este amigo que surgió, y lo he vuelto a ver después. Y cuando hemos comentado aquello, ¿te acuerdas cuando me explicaste de aquella manera? Me dijo, no, no, pero es que era inevitable. Era inevitable. Aquello venía, podía tardar más o menos, pero aquello era un movimiento que se veía y que seguro que vendría. Hoy día están pasando muchísimas cosas también en el mundo, tremendas, tremendas. Inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, telecomunicaciones cuánticas, que los chinos están apostando de una manera radical, etc. Y la sensación que tienes es que todo eso que viene es inevitable y producirá cambios. Cambios, tanto en lo que representará, cómo producimos, cómo hacemos, etc., pero cambios tanto o más importantes en la mentalidad de cómo nos enfrentamos al mundo y cómo entendemos al mundo. Y esto es aquello, por poner ejemplos, el concepto de sharing, de la compartir, será un concepto que será más usual. Nuestros hijos seguro compartirán muchas más cosas que nosotros, cuando lo hicimos de pequeños en P3, P4. Esto es para compartir, no sabemos lo que les estamos diciendo, porque en el futuro van a ejercer muchísimo esto. O, por ejemplo, esto que los americanos lo deciden como es el continuous becoming, la transformación continua, el hecho, no hay un producto acabado, no existe. El iPhone, por ejemplo, el iPhone 5 ya está pensando en el 6, el X, el 7, todo el mundo, nadie acaba los productos, excepto quizás los que hacemos infraestructuras que nos pensamos que aquel puente es para 20 años y no haremos nada más durante 20 años, mantenerlo poco más. Y eso me trae esta reflexión de decir, cómo hemos de sumarnos a todos y entender estas fuerzas que se están moviendo, estas fuerzas que se están moviendo y cambiando nuestra sociedad y cambiando el cómo pensamos que van más allá solo de la parte tecnológica. Y de entender que un papel fundamental en este futuro será la movilidad, esta movilidad que nos ha de venir. Tenemos unos retos tremendos respecto a la movilidad. Esa movilidad que ha de afrontar es uno de los factores claves en el cambio climático, obviamente, y por tanto hay que afrontarlo. Es un factor clave en la calidad de vida de nuestras ciudades. Nos exigirán nuestras ciudades cambiar. Cuando vamos a tener, y el coche, algunos modelos de nuevo, de compartir, etc., van a traer, o el coche autónomo va a traer más movilidad. El e-commerce va a traer más movilidad. Esto lo tratamos en Barcelona, creo que, si te acuerdas, Jacobo, con Mango, fue espectacular aquella presentación donde nos puso sobre los riesgos que existían. Y creo que los que estamos en la infraestructura, los que nos dedicamos a la gestión de la movilidad, los que trabajamos alrededor de este mundo, tenemos unos retos impresionantes por delante. Hemos tenido una crisis impresionante también para los que estamos en el mundo de la obra civil, pero lo que nos toca decidir es si seremos la generación que vivió la crisis y esta gran recesión o la generación que liderará esta llamada Cuarta Revolución Industrial. Y, en parte, yo creo que una idea como la que tuvo la Asociación Española, de poder tener este foro, poder aquí discutir, abrir la mente, ver cómo la infraestructura, qué papel puede jugar, es qué estamos dispuestos a hacer. No solo es oportuno, no solo es necesario, es imprescindible. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Xavi. Gracias, Miquel. Muy brevemente, tres cositas solo. En primer lugar, evidentemente, agradecer a Miquel, a 3M, por supuesto, Mario, mil gracias por las facilidades. Es espectacular la sala, me parece que nos vamos a abonar. Nos vamos a abonar, yo le pediría a Xavi que vaya buscando fecha para el tercer laboratorio en Barcelona y le pediría a Miquel que vaya reservando para el cuarto en Madrid. Por estas fechas, por estas fechas nos venía muy bien. Disculpo a mi presidente, no puede estar con nosotros a primera hora, vendrá a la sesión de la tarde. Juan Nazcano, hubiese encantado estar con nosotros, pero le ha surgido un problema. Y permitidme también, por el tercer evento, lamentar la pérdida de una persona que hoy tenía que estar con nosotros. Es un consejero de la Asociación Española de la Carretera que falleció, lamentablemente, el viernes, inesperadamente. Es Andro Rochi, queridísimo de nuestra asociación, con una relación muy grande, si no como profesor, como compañero, como amigo, como consejero en la asociación y permitirme estas palabras de recuerdo. Y por último, os pido que disfrutéis. Hemos montado un programa muy denso, muy complejo, sentiros libres, interrupinos, interactuar. Tendremos algún café, tendremos un cóctel. Queremos que fluya energía de este tipo de eventos. Queremos que los ponentes son del máximo nivel y la idea es aprovechar todo lo que ellos nos traigan y poder seguir generando ideas como esta. Y nueve y media es el momento de que los artistas suban al escenario. Yo voy a dejar mi responsabilidad de presentador en las manos de Xavi, en las manos de Quique, de nuestro director técnico. O sea, que todos vuestros y a disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.